Música Ay, amigo, me duele mucho la muela, ¿qué será? Ay, pues y te juro por comer tantos dulces Ay, no, los dulces se van mal, se me suena provoca que me duela Pues a mí se me hace que traes una muela picada, hazme caso Ay, eso no es cierto, yo me voy a ir a jugar a otra parte Ay, esa niña está muy mala, entonces son lo máximo, además no pican las muelas Ay, me duele mucho Ay, me duele mucho Ay, yo no sé por qué no me hace caso Ay, ¿escucharon eso? Ay, está llorando Me duele mucho la muela, voy con ella Mayan, ¿qué te pasa? Ay, ¿qué no ves? Que me duele mucho la muela, ya te dije hace rato Mira, no te preocupes, ya sabes en dónde estamos Ay, pues sí, estamos jugando en una sala de juegos, ¿y eso qué? No, mira, aquí está en Tarranagua, puedes aprovechar y te pueden revisar Ah, no, claro que no, eso me va a doler mucho, ¿qué te pasa? No, no te va a doler y si te cortas bien te va a dar un premio Bueno, ya me convenciste, vamos Hola, Mayan, ¿cómo estás? Más o menos, pero vengo con mi premio ¿Cuál premio? Pero primero te tengo que revisar Sí, revisé la doctora, porque le dolen la muela Bienvenido al mundo juguete Donde puedes ser lo que quieras Aquí todo es sorprendente Aquí bailas, salta y juegas Bienvenido al mundo juguete Usando tu imaginación Aquí ríes, juegas, aprendes Comienza la diversión Puede ser... Muy bien, Mayan, se cortaste excelente Pero hay un pequeño problema Y es una caries Esa caries la tenemos que arreglar No puede ser, una caries es muy peligroso Bueno, no es tan peligroso si se trata a tiempo Puede ser una simple restauración con resina Y es muy, muy fácil si tú me ayudas Vamos a decirle a tu mami que te programa una cita Para hacer tu restauración ¿Quieres para mi premio? Ajá, ya te lo van a dar ahorita Y me piden el premio Oigan, vamos a un corte ¡Ay! ¡Ay!